hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a su canal es de uñas y más te recuerdo mi nombre es alejandra si este es tu primer vídeo te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y bueno chicas y chicos ya los extrañaba demasiado recordemos que la semana pasada fue un maratón de san valentín espero que lo hayan disfrutado si no han visto los vídeos los invito a que vayan a verlo y bueno ya decidí retomar y como les había dicho este día con los vídeos hoy es 14 de febrero de verdad mil 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 gracias por su tiempo por su apoyo por sus lindas palabras hace rato en la mañana les dejé un post aquí en youtube así que si no han ido a verlo pues vayan a verlo y si ya lo vieron pues de verdad nuevamente se los digo mil mil gracias por todo su tiempo por su apoyo por sus lindas palabras ustedes son una parte fundamental en mi vida de verdad como también se los dije ahí no muchas veces comparto de las cosas feitas o no tan buenas que me pasan pero bueno créanme que un comentario bonito de ustedes un like que me escriban de repente y me digan hay vi este vídeo y me interesó comprarte cierto material de verdad eso también me llena demasiado el corazón pero bueno en esta ocasión yo les voy a traer esta reseña de la de las gamas de la marca calancy sacó dos gamas esta gama se llama bubbles rainbow ya tenía mucho tiempo que no les mostraba gamas económicas pero aún así siento que en muchas ocasiones tanto las gamas económicas como por mencionar algunas como mis cherry musa calancy mis nana y muchas otras más que de seguro se me están escapando he notado que sacan productos muy similares obviamente con nombres diferentes es por eso que me he limitado un poco en mostrarles ese tipo de gamas porque sería como que más de lo mismo pero cuando encuentro algo que me llama la atención que sé que le podemos sacar potencial y que obviamente está en tendencia y cositas así ustedes saben que aquí en el canal van a poder encontrarlo porque ustedes saben que a mí me encanta mostrarles siempre lo que es más nuevo lo que está en tendencia lo que las marcas que se dedican a la distribución de material para uñas eso me encanta mostrárselos así que bueno aquí les estoy mostrando esta gama que esta es la gama a como pueden ver pues tiene algunos detallitos tanto en el empaque algunas veces pues el nombre de calancy no se ve tan nítido en las etiquetas pues no vienen también aplicadas a veces los esmaltes se vienen derramando pero es que siento que al ser unas gamas económicas y que hacen así como que por montón a veces estos detalles suelen suceder porque no tienen como que el mismo cuidado que los de una marca que posiblemente te eleve un poquito más sus costos y le tenga más cuidado a estos detalles saben entonces estas son mis percepciones pero pues igual no es algo como que tan vamos a decir que afecte el uso del material saben pero pues igual a mí me gusta recibir las cosas en buen estado y no creo que sólo a mí yo creo que a ustedes también les gusta recibir las cosas así pero bueno por el costo creo que están súper bien estas gamas tienen un costo de 160 pesos por 6 geles de 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 pues un empaque pues sí muy normalito el empaque me gustó que pues obviamente viene así como muy holográfico y este y pues se ven al fondo estas burbujitas aquí estoy aplicando los primeros dos geles el primero como pueden ver fue una tonalidad negra pero es un negro traslúcido porque obviamente debe de destacar esta decoración que se me hace totalmente bonita este me encanta demasiado crees creo que este si lo hubieran sacado o lo hubiera visto para temporada de diciembre hacer un efecto como de nieve hubiera hubiera sido genial la verdad me hubiera imaginado algún diseño pero creo que también estos funcionan muy bien para esta temporada de primavera por ahí ya tengo un diseño no no se los grave porque sinceramente yo estaba en ese momento como que jugando a ver qué me hacía y todo eso este y me gustó el resultado de cuando estuve utilizando estos geles al final de este vídeo les voy a dejar una idea de cómo lo pueden trabajar que fue lo que yo hice así que ustedes también pueden este tomarlo y llevarlo a cabo ahora aquí estoy aplicando estos otros geles estos como se pueden dar cuenta son un poco más neón lo cual a mí me gusta si dejan textura pero no es tanto recuerden que una vez que apliquemos el brillo finalizador o el top pues esto ya no se va a sentir obviamente si es importante que tengamos una aplicación cuidadosa tratando de poner poquito producto e irlo expandiendo o llevándolo hasta punta y ya este poco a poco pues irlo ahí este manipulando de una forma que no se vea tan grumosa pero la verdad es que están bien bonitos estos colores como les digo siento que van muy bien para esta temporada de primavera este color que es entre rosita y moradito la verdad es que se ve fenomenal me recuerda mucho a estas florecitas no me acuerdo cómo se llaman florecitas de cerezo o no sé algo así quedar que de hecho son estas florecitas que luego salen al final de los vídeos que luego pongo aquí este que de hecho está saliendo ahorita entonces creo que son como pétalos de cereza o no sé algo así no recuerdo muy bien el nombre pero me da como que ese vibe este estos geles la verdad que se ven hermosísimos ahora aquí les voy a presentar la gama 2 igual es el mismo empaque este la misma presentación de los geles obviamente diferente numeración es como que la secuencia en la gama anterior venía del 1 al 6 y pues aquí viene del 7 al 12 entonces la verdad es que me gusta que los podemos identificar así por la parte de afuera de la cajita pues viene una pequeña etiqueta donde viene la letra de la gama que esta es la B aquí voy a estar haciendo la aplicación de igual forma de cada uno de estos geles como saben o vieron pues obviamente la primera gama trae como que los básicos que es el negro y el blanco más aparte los colores neón que la verdad a mí me gustaron demasiado ahora aquí cuando yo empecé a aplicar este dije ah bueno trae un rosita posiblemente estos sean más como unos tonos más pastelito me van a encantar demasiado pero bueno ya verán más adelante el resultado de esta gama de las tonalidades aquí estoy aplicando otro color naranjita que es un poquito más suavecito que el anterior como les digo cuando los geles traen este tipo de decoración en muchas ocasiones se llega a sentir espeso porque pues obviamente debe de ser una consistencia del gel un poquito más espesa para que toda esta decoración logre como que mezclarse muy bien con el gel y podamos tomar pues ahora sí tanto gel como decoración por eso la consistencia debe ser un poquito más espesa pero pues no se preocupen se pueden trabajar súper bien ahora aquí como pueden ver este tercer gel se me hace muy parecido al anterior solo que creo que con un poquito menos de pigmento por decirlo de alguna manera y la verdad es que ya fue aquí donde yo al estar aplicando dije no sé no estoy viendo variedad siento que es un poquito más de los mismos tonos pero repetidos o unos más intensos que otros entonces fue ahí donde yo empecé a decir no sé me hubiera gustado ver unas tonalidades diferentes pero tal vez en unos tonos pastel porque entiendo la idea de estos geles que son como con decoración pero muy sutil entonces creo que me hubiera gustado más como un verdecito un azul un roso morado amarillo pero en tonos pasteles pero de igual forma si a ti te gustan mucho pues como que estas tonalidades rositas o crees que las vas a utilizar más pues entonces esta gama también puede ser de tu preferencia creo que bueno aquí simplemente yo les estoy dando mis opiniones y posiblemente a ti también a ti te guste más esta gama que la anterior o viceversa no sé pero pues ya saben que cualquier opinión o comentario con mucho respeto pueden dejarlo aquí en el área de comentarios y yo con mucho gusto los estaré leyendo también recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque ya créanme que por allá ando súper activa siempre ando compartiendo cositas y cosas diferentes a las que aquí puedo compartir y bueno continuando ya con los estos últimos dos geles como pudieron ver el tono anterior era un azul azul y este viene siendo como entre un rosita pero un poquito más bajito pudiéramos decir que tirándole a lila pero lo veo más como rosadito pero de igual forma les digo creo que me hubiera gustado más ver otras tonalidades y no que se parecieran tanto entre sí pero bueno esto es mi esto es mi percepción me encantaría leer sus comentarios aquí en la parte de abajo y díganme cuál fue su gama favorita el precio es súper accesible bien económico y la decoración muy bonita así que bueno espero les haya gustado mucho este vídeo espero que hayan llegado hasta esta parte del vídeo gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videíto bye un saludo